A ver... Che, che... Che, che... Dale, San Gil, ahí está el hermano. Ok, mira, perdí, ¿estamos? ¡Un beat, gente! ¡Hay un beat! ¡Ah, listo, listo, listo! ¡Hay un beat! ¡Vamos! Arranca, ellos. 4x4, 3 centradas. Soltame ese beat, soltame ese beat. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno y cero! Sí, hermano, vos te saco de la catapunta. He yo, vos se caes, el ego de la cega. Tanta ropa de marca y al final la etiqueta ni siquiera tu alma hace original. He yo, hermano, vos seguís consumiendo pistas que te seguís perdiéndolo instrumental y la verdad que te saco la careta. Vos estás en otro lado que pensás que son pacitas. Si quieres entrar con tus tropas, a mí en el fondo no me Topa, usamos ropa de mi propio. Marca, pero no nos marca la ropa ¡Saaaaaah! Importa lo que transmitís ¿Qué sabes de hacer un tree? ¿De dónde importa ropa? Importa si tu boca explota Y tienes algo que decir Esa mierda que me hablan Solamente para transmitir Y de hace como yo van a decir eso Con esa forma que quieren para decir Pero antes quedaron en lo básico La quedaron Que diga que yo tengo ropa de marca Teniendo un conjunto se me hace re extraño Yo me traje un lupa que usaba mi hermano Para andar en el que hace como 5 años Y me hablas de que tengo ropa de marca Tomatela para allá Lo hago sencillo en el compa Y a vos que ni te nombre Y vos rapias más fuerte Guachinas este hombre Yo si hermano veo como tú Sobre tus perspectivas Sobre tu teja Y yo la ropa me deja en secuencia marcada De hecho dejo la secuencia marcada Y me dejo en una moraleja Por algo aprendo Y tengo el aprendizaje Y comprendo Metiéndome en las viajes Y a veces me metiendo Pero es un cambio constante De hecho Hacerlo con tu vida Aunque tu vida esté en fuego Así nos vemos luego Lo prendo en fuego Te voy a causar dolor Pa' que aprendas algo nuevo Así es como se mueven por el miedo Y bajo del ego Yo no les pego Porque no es necesario Porque tan bajo no llego Guacho, yo soy skater Y los pantalones me duran menos dos meses Por tirarme de la escalera Y vos decís que tu hermano era skater Y lo tiene hace más de 5 años Tal skater no era Hermano, si este primer rapel Te golpea la pera Hermano, vas a llegar Como en el caso de tu alígula Miras a su vuelo a tu mandíbula Va enseguida Y no van caos Ni está movida Sos un skater Da más vueltas Contando 3.60 en su vida Igual no pasa nada Iniciativa A ver si me hablas de algo bueno NAllah Ishmael O el otro η movimiento của る del los pantalones que aún no le duran años a vos te duran meses Y no es porque seas más skater sino porque vos te caiste más meses Esa es la diferencia Pese a lo que pensé aunque estrés son tres Temerna fiel Es lo que en el fondo te pasa, pero no siempre pasa Todo eso es lo que me caía y trucos que llevan horas o capaz que hasta días Se nota que no sabía de skate por lo que dijiste y me parece que sos menos skater todavía Hermano, yo me caigo, me levanto, lo hago y la satisfacción de que era un truco que no caíste Es algo que jamás viviste, enténdelo, aceptalo, corriste Chau, hater, chau, hater, era la tacha de rap Chau, vete, bote skater, querés saber qué es hacer un freestyle Correte, hacemos algo bueno Es tu voz soror. Es tu voz y esta mierda no la quieren vitaminar solamente por si eres seguro en tu casa Pero afuera no se evita nada, las cosas pasan Así de simple es directo para el sobre Donde están buscando el nombre y esta mierda los reemplaza Donde estoy recargando ese orden y ya nada me reemplaza Don, 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 don Don, 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 don Estoy rapeando lo que sé hacer Y no te digo que también lo sé hacer mal No voy a decir que es algo que no sé Por eso lo que sé es rapear ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso, gente! ¡Tienes igual que! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa el equipo de Pasito Z y Caio!